Hey, ¿sabías que la hache suena? 2000 Hertz Con el Cáceres Como el Pertinegros unidos son Cáceres Pertinegros unidos La presentación es presentada La ventrilla edición ya del trofeo Cáceres Patrimonio de la Humanidad Me acompaña el presidente José Manuel de Sánchez Presidente del Cáceres de Ciudad de Baloncesto Del Cáceres de Baloncesto Del equipo que de nuevo una vez más Va a ser el más componente de nuestro baloncesto de la ciudad Baloncesto masculino Y yo creo que es una buena noticia Que volvamos a presentar un trofeo Que ya es un clásico dentro del baloncesto de categoría en Extremadura Y en España Porque recordemos que en este trofeo Nos hemos podido disfrutar de equipos de mucha importancia Y este año pues no es menos el Ovida Cruz de Vázquez de Ávila Viene Ávila es una ciudad patrimonial humanidad como Cáceres Que además está trabajando codo a codo con Cáceres En la red de Ciudad de Patrimonio Ávila tiene también tradición de aboncesto Quizás no tanto como Cáceres pero también la tiene Y Ávila también es un competidor directo del Cáceres este año En su categoría, en la de Coro Que va a ser lógicamente Pues un atractivo también especial para los artes ciudadanos Nosotros desde el Ayuntamiento y desde el Instituto Municipal de Deportes Primero quisiéramos agradecer una vez más al Cáceres y a la gente del Cáceres Al club que nos llevó a lo más alto Y nos hizo disfrutar de los momentos más importantes deportivos en nuestra ciudad En cuanto a los conceptos Y yo creo que hoy podemos presentar la primera actividad en el Ayuntamiento de este club En esta temporada Tenemos que decir que gracias desde el Ayuntamiento A todas las personas que hacen posible que el club esté de nuevo ahí Apostando que el club vuelva de nuevo a la categoría de plata del aboncesto español Bueno pues en las mejores condiciones posibles Con mucho esfuerzo por parte de la directiva Y por parte de todas las personas como bien decía que hacen posible este proyecto Y también creo que es digno de mención Que la afición tiene que responder La afición tiene que estar La afición nosotros desde el Ayuntamiento también pedimos Que apoye este proyecto deportivo Que empieza de nuevo un año más a caminar Con la ambición de siempre Y con las pretensiones de siempre Yo creo que hemos sido muy responsables todos Tanto instituciones como club Y como todas las entidades que apoyan a este proyecto Y hemos estado siempre de la mano Y siempre empujando Incluso en los momentos difíciles Por eso también llamamos Hacemos un llamamiento a la afición Para que responda Y para que esté acompañando Al equipo que nos ha dado siempre tantas disciplinas Y animar a que vaya en el próximo martes día 16 Al Caballón Multiusos A celebrar este trofeo Patrimonio de la Humanidad A ver al equipo ya de cerca Que ya lleva un rodaje importante Ahora nos explicará José Manuel Pocos También el rodaje que ya ha hecho el equipo Y a conocer ese equipo de cerca Que va de forma inminente a empezar su competición Y empezamos agradeciendo el esfuerzo Que todas las empresas Empresarios de Cáceres Y toda la directiva Hacen posible que esto haya adelante Y también quisiera agradecer a todas las instituciones Que siguen y seguimos apoyando este proyecto La Diputación Provincial de Cáceres El Gobierno de Extremadura Desde la Dirección General de Deportes Y la Fundación Jóvenes y Deportes Y nosotros de nuevo una vez más Desde la Dirección Municipal de Deportes Y confirmamos que Bueno, a temporada que viene Mantendremos ese apoyo Que hemos venido manteniendo Al equipo en las condiciones Que lo hemos hecho Y seguir trabajando de la mano Intentando que Bueno, pues que el equipo de arriba Este es lo más alto Que las aspiraciones sean las máximas Por supuesto Porque además el Cáceres es un equipo Que puede aspirar a lo máximo En esta categoría Y también apoyar a la base Lógicamente Cáceres tiene una de las grandes Y de las mejores bases de Extremadura Por eso han quedado campeones En las diferentes categorías masculinas De Extremadura Y han podido competir En los campeonatos de España Y yo creo que también Eso es importante Hay un equipo Pero también hay una base Que es de las más grandes de la ciudad En cuanto a todas las modalidades deportivas Y nosotros desde el Instituto Municipal de Deportes A través del proyecto Del programa Deporte Base Y también El apoyo A máximo equipo Pues estamos Siempre intentando apoyar y acompañar Y sin más nada Animar Nos vemos en el pabellón multiuso El próximo martes Y esperemos que sea un éxito Tanto del público Como de De competición Buenos días En principio Bueno Puedo dar la gracia Evidentemente al ayuntamiento Sin el cual El club no podría estar Ahora mismo en marcha Tanto a Perú Concejal Como a la alcaldesa En el Nevado Sin ello Ya digo El club no podría estar en marcha Igual que ello Pues las demás instituciones Diputación Y gobierno de Extremadura Como ya ha dicho Espero Pues hacemos Sigamos haciendo el esfuerzo De mantener un equipo En la sanatoria Con unas grandes reducciones Debido a las tardades económicas Pero yo creo que vamos a obtener Un equipo Este año Competitivo Un equipo joven Pero va a ser muy competitivo Muy luchador De mucha gana Que hemos conseguido jugadores Que han venido Incluso Perdiendo algo de dinero En otro club Que le han ofrecido Pero bueno Cácer sigue siendo Una ciudad importante De baloncesto en España Y El nombre que tienen Muchos jugadores Que siguen jugar aquí Incluso Perdiendo algo de dinero Eso nos lo agradecer Y espero que el público Lo tenga en cuenta El esfuerzo que se está haciendo Por todas las partes Y podan acudir al pabellón Y incluso Seguir la campaña de socios Que hasta ahora Va bastante bien Entre años Y continúen Y yo creo que van a tener Un gran año deportivo Y esperemos que nosotros Pues Podamos ponernos Lo máximo posible En cuanto al trofeo Bueno pues El 21 trofeo Ya que se hace Del trofeo patrimonio de la humanidad Creo que ya Está suficiente No hemos olvidado Como ha dicho Que ha venido Grandes equipos A lo largo de estos años Este año Creo que tenemos Un equipo Que el año Se ha estado compitiendo Hasta el final Puestos de descenso Para la categoría de oro Y yo creo que es Un equipo Muy competitivo Que este año Va a estar bien En cuanto a nuestra guerra Con nosotros Yo creo que va a ser Un trofeo bastante bonito Tenemos La gran ventaja Que tenemos Este año Es que Va a ser una ciudad Con su perro Sin nada A la nuestra Tanto en Población Como en El patrimonio de la humanidad Y yo creo que va a ser Muy importante Decir también Que El trofeo Va a tener unas entradas Que van a ser Para los abonos totales Que sabemos que tenemos Abonos totales Y abonos normales Pero para los totales Grápis Todas las mismas Tienen ese beneficio De ser gratis Luego para los abonados Normales Pues para 4 euros Los no abonados 8 euros Y los niños De 15 años Entrarán gratis Ya con este partido Está consolidado ya El cartel de retemporada Que como sabéis Empezamos mañana En Coria Contra Torredones Luego el 16 Juegaremos este partido De la humanidad Y el 20 Y el 24 Jugaremos el trofeo De la falta internacional Y eso en Ávila Ah bueno perdón Un siluto Pero eso es bueno Y Me está diciendo El 28 Jugamos en Ávila Le ponemos el partido Que estamos preparando Nosotros Y luego el 27 Creo que Se ocupará La final de Copa 3 Madura Que está atuida Por delimitarlo Pero creemos Que va a ser Que no va a dar la matada Entonces bueno Pues nada Animar a la afición Animar a la ciudad Para que acudan Se hagan socios Que creo que es importante Este año Que vamos a dar apoyo Todo Porque el esfuerzo Que están haciendo Tanto instituciones Como directivas Para que Baloncetos Y también Cáceres Es importante Y lo único que necesitamos Es el tercer apoyo Que es el del público Que creo que Debemos Tenerlo en cuenta ¿Y usted crees Como que el principal Objetivo este año Es recuperar a esa gente El año pasado Además se vio que En el tema de abonados En el tema de abonados En el tema de abonados Al cabellón Era un poquito menos de gente Este año Intenté recuperar a todo su público Bueno Nuestro objetivo siempre Es el competir Y estar compitiendo Con el equipo Al más alto nivel Yo creo que el público El año pasado Quizás sufrió La pequeña decepción De que tuvimos que bajar De categorías Digamos En los despachos No en competición Entonces eso quizás Le afectó bastante Yo creo que este año Ya Lo tiene un poco más asumido Y creo que Que la afición Debe responder Porque Debe comprender El esfuerzo que se está haciendo La situación que tenemos No es muy buena Entonces Tenemos que apoyarnos Ante todo Yo creo que El apoyo fundamental De este proyecto Está en la afición Y si la afición responde El proyecto debe Continuar adelante Si no Habría que Incluso Replicarse la situación ¿La campaña de abonados Que decían Más o menos Por cuánto va? Pues exactamente No sé Porque allí Estuvimos Todo el día afuera Con el Ponte de Alcántara Y el Tajo Internacional Pero creo que Había una cola En la oficina Bastante grande De verdad De rozada Quizás No hace creciente Ahora mismo No lo voy a decir ¿Qué diferencias Podría hacer Con el equipo De Animasado No se parece No solamente nada Bueno Yo definitivamente Debo hablar poco Lo que sé Como aficionado A un centro Yo creo que El equipo este año Puede ser que esté Más equilibrado Que haya menos diferencias Entre banquillo Y cinco inicial Pero vamos El equipo Es un poquito más joven Va a ser Yo creo que Más competitivo Va a correr más Va a luchar más Y creo que va a haber Más recambios Para poder estar Más frescos Al final del partido Para negociar Quizás Acabamos un poco de ello ¿Qué opinas de la Confexto? 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 Tuve la oportunidad de ir Porque no me quería perder Ningún partido De la Confexto Mundial Como aficionado De la Confexto Y elegí el cuarto aficionado Tuve la posibilidad de ir Y poder elegir ese partido Y bueno Como has dicho una excepción Y sobre todo un fracaso Porque esto era un proyecto Importante Esto era un proyecto De la Confexto de español Era un mundial Que estaba Elegido en una fecha Muy importante Teníamos al mejor equipo Que podíamos tener Yo creo Y el más competitivo Y ese era un proyecto Completo Lo teníamos todos Los mejores ingredientes Podíamos Bueno pues Quedar O enfrentarnos A lo mejor que podíamos Que podíamos ser La selección De Estados Unidos Pues Madrid Y nuestro mundial Y ser la final Más atractiva Entonces yo creo Que quizá Ahí ha sido Un fracaso De la Confexto de español Y lamentablemente Pero obviamente Ahora todos los técnicos Tendrán que buscar Las causas También lo que hacen Los directivos O las personas responsables En cada uno de esos ámbitos Pero lo que hacen Un fracaso Un poco duro Pero a mí lo que más me preocupa Es lo que afecta O puede afectar Al final A lo que es el deporte En sí En los niños Y las niñas O sea Los niños Que se dejan Y se atraen Y bueno Y sienten Su equipo Y sienten A los jugadores Esos que son referencias Evidentemente Ganar nunca vamos a ganar Pero creo que Estaba dispuesto Para que fuera así En el sentido Que teníamos A lo mejor equipo Y estamos en nuestro mundial Y es un poco Un frage Y me preocupa Que afecte Pues a lo que es Lo avance Yo ya como aficionado A lo avance Esto No hablo como A lo avance Pero sí como aficionado Me preocupa Que afecte A lo que es El propio avance Un equipo Donde hace brillar Agente de la cantera O de la NBA Con dinero Puedes hacer Un equipo estelar Pero el corazón Verde y negro No se compra tan fácil ¿Verdad? Contradictorio fue Como paraíso El tabellón y zarder El daño nuevo No es el mejor Fries en él Prefiero el de la canasta Que no siento ascender Pásala Tengo la mejor afición Bajos No hay clasificación Cualquier equipo Que venga Sabe que el que hacer Se juega Con dos pelotas Y un balón Y su deporte rey Van a revivir El reto hace vey Una religión Más que un juego Recib